Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Una familia en Barranca Bermeja con gran asombro y tristeza denuncia como negligencia médica la situación en la que muere un bebé en el Hospital Regional del Magdalena Medio. El neonato que había nacido el pasado miércoles 5 de marzo recibía atención médica en el centro hospitalario. Ayer luego de la visita en el sitio les anunciaron que este había muerto. Ella adentró, como le dijeron cesárea, tuvo un niño, un bebé, el 5 de marzo. Me lo dejaron allá y entonces el niño me falleció anoche. Ella estuvo allá todo el día hasta las 5 de la tarde, a las 5 y 15 llegó a la casa. Le pregunté, mami, el niño quedó bien, ya tomó terito, tomó seno, lo dejé medio lado, le saqué los gases, mami. Y a las 6 y media la llamaron, que el niño ha fallecido. Y cuando yo llego, que lo tenían todo tapadito, yo lo descubrí, lo cogí, lo abrací, lo cogí, lo acaricié y lo vio todo moreteado, las caritas, las piernas, todo el cuerpito, todo moreteado. Aún sin salir de su asombro, el padre del bebé exige explicación al hospital que no ha dado respuesta a esta familia por lo sucedido. El día de ayer otra vez fuimos y el bebé salió, lo mostraron, y el bebé estaba bien, él estaba fuerte, él se veía bien, no tenía nada. Y lo llaman a las 6 y media de la tarde del día de ayer sábado, que el bebé estaba muerto, así de chévere, y que murió sobre un ahogo, sobre el que le vino la leche materna, no sé, y lo hicieron lo posible supuestamente, pero en realidad ya no se ve, no se ve el cuidado hacia los bebés, allá hay una negligencia tremenda y murió, y no sé qué hacer, porque el bebé murió así, si no hay motivo, y los exámenes los voy a buscar, hoy domingo los voy a buscar para ir a entregarlo al hospital, para verificar cuál era la bacteria que tenía el bebé. Y el niño está muerto. Enlace Radio 6 AM logró comunicación con el subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, quien al respecto aseguró, están analizando lo sucedido, sin embargo, existen hipótesis frente al hecho. Bueno, la bacteria, la bacteria de mamá no, los niños que tienen nacidos se consideran que están potencialmente infectados y se dejan en la exposición para el manejo antibiótico, normalmente estos tratamientos siempre son de 10 días, pero aquí lo que nosotros sospechamos no es que el bebé haya muerto por la infección, lo que hizo una procuaspiración del ente materno. En todos estos casos siempre se manda el producto a patología para hacer la necropsia médico científica, y ahí determinamos cuál fue la causa real de la muerte de un bebé. El cuerpo del bebé deberá ser sometido a análisis que determinen qué pasó en este caso que hoy llena de tristeza y luto a esta familia ante la pérdida de su primer hijo. Gracias. Gracias. Gracias.